¡Hey! ¿Qué pasa en las cámaras? Aquí se os quieren un nuevo vídeo y les traigo un vídeo de esto de aquí, la nueva colección de cromos de Panini. Hice una encuestita en Instagram y votasteis que hiciese vídeo de ello, así que dije, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que bueno, vamos a hacer vídeo de esto de aquí. Se parece un poquito a lo que tuvimos hace un tiempo de cartas de One Piece, ¿vale? Y bueno, a diferencia de esto, pues son cromos, aunque, ojo, cuidado al detalle, vienen también cartitas dentro de esta colección, cosa que me parece, bueno, me ha parecido raro, ¿no? Me ha sorprendido en sí, así que oye, vamos a ver también qué tal lo que es el acabado de las cartas y demás. Al final es un álbum de cromos, está bastante guay, yo voy a intentar hacerlo completo porque el álbum de cromos hacía tiempo que no me pillaba ninguno y al ser de One Piece, pues vamos a darle un intentillo. Viene el set que habéis visto en la miniatura, 4 euros, álbum y 4 sobres de cromos, ¿vale? Cada sobre, por lo que pregunté en mi kiosco, son 1 euro, ¿vale? No recuerdo cuántos cromos venían, ahora lo veremos cuando los abramos y algo curioso que viene con el álbum de cromos es que te viene esto de aquí, que es como una cajita para poner la colección entera de cartas y aquí tendríamos la colección de cartitas. Que no está mal, ¿eh? Que ya os digo, oye, me ha sorprendido bastante, esto lo sé porque no es que lo haya abierto ya y me haya puesto a mirarlo, sino porque justamente a mi suegro le compré también uno para hacer los dos la colección y me sorprendió, me sorprendió y dije, ostras, digo, vienen cartas también, oye, de todo, es curiosote. Ya sabéis que, bueno, si queréis ver cositas extras que no aparecen en el canal, lo que os recomiendo siempre, ¿no? que me sigáis en mis redes sociales, ya que en Instagram pues suelo colgar bastantes cositas y en Twitter pues más de lo mismo. También tenéis TikTok abajo, ¿vale? Que poco a poco iré subiendo cositas, así que, bueno, pues si me queréis seguir también por esa red social que para mí es bastante nueva y que poco a poco también le iré metiendo cosillas. Todo ello ya sabéis, abajo en la descripción. Pues bueno, álbum de cromos. Vamos a ver el álbum al completo. Lo dicho, viene a la colección de cartas que aquí te permite, pues, tachar cartas, poner también de a quién pertenece este álbum, curioso. Esto de aquí, pues, es un troquelado, ¿vale? Se quitaría la cajita, luego lo quitamos con cuidado y os lo enseño. Páginas, ¿vale? De los cromos. Que no está nada mal. Punjazar. Punjazar. Está bien, esto digamos que empieza desde el nuevo mundo, ¿no? Para adelante, ¿vale? Desde la isla de las sirenas. Luego tenemos también esto que es como si fuese un póster, que yo en mi caso, pues, no sé cómo voy a hacerlo para meter aquí las pegatinas, pero bueno, ya veré cómo lo saco sin romperlo, porque esto, yo lo que recomiendo, que lo hacía yo cuando era pequeño, era esta de aquí, ¿vale? La grapa, lo abría con mucho cuidado, ¿vale? Sacaba el póster y luego lo volvía a cerrar. Lo digo para no malograr el póster. Seguimos, ¿vale? Os lo digo, porque es que eso lo digo haciendo desde pequeñito. Luego tenemos también cromos así, que complementan, ¿no? La imagen. So, full cake. Está guay. Está bonito, ¿no? Está bastante bonito. Y luego, pues, ya esto último. Llegamos, digamos, hasta bueno, aunque no llegamos a Onigashima con este álbum de cromos. No está nada mal. La verdad es que, oye, me parece curioso, ¿no?, que vayan sacando este tipo de productos cuando el anime, en nuestro país, aún no ha sido editado, ¿vale?, hasta estos arcos, ¿vale? O sea, aún no lo han sacado en castellano, ni en catalán, ni en ningún otro idioma, al menos en nuestro país. A ver si lo hacen algún día, a ver si vuelven a seguir con la serie de animación, porque ya estaría bastante bien. Nos va llegando lo que son las películas, pero el anime ahí se quedó y no han seguido con la licencia. Es bastante extraño porque One Piece, pues, bueno, es mundialmente conocido y cada vez, pues, tenemos más y más nakamas en la tripulación. Así que, oye, bueno, veremos al final cómo va avanzando la cosa. Vamos a ver los sobres. Solo quería comentar, porque ya aprovecho, ¿no? Me parece curioso, ¿no?, que esto no lo saque en nuestro país, ¿no? Y que yo imagino que se vende bastante bien, si no, nos irían sacando nuevas colecciones cada vez más, ¿no?, porque van sacando cada vez más. Y luego nosotros en animación, pues, tenemos las películas y poco más. Al menos aquí en España. En otros países lo desconozco, no sé decirme en la camas. Si en vuestro país pasa exactamente igual. Y, bueno, primeros cromos que sacamos. Sacamos a Nekoma Mushi, que es una de esas cartas que se dice, bueno, cromo, que se dice antes que es para complementar el dibujo. Cromo de Chopper, Zoro y Nami. Zoro se ve un poco extraño. Cromo de Luffy. Cromo de estos así en plan tipo póster. Y luego la cartita nos ha tocado Sandy. Oye, pues nada mal. Está guay, está curioso. El acabado de la carta es exactamente el mismo de la anterior colección de cartas, ¿eh? O sea, es de cartón completamente. Vamos a seguir. Cromito de Wano. Este tiene buena pinta. Esta imagen. Luego tenemos esto de aquí, que sería, si no me equivoco, de Punjazar. O de Derrerosa. Nada mismo. Es que los peinados de Frankie la verdad es que ayudan a enterarte más o menos de qué arcos son, ¿no? Los personajes en este momento, ¿no? El dibujo. Luego tenemos a Luffy, que esto es en Whole Cake. Ah, mira. Ojo. La primera en la frente. No, puede ser. ¿Sí? Sí. No. Sí. No, no, digo, no, no, no. Mucha suerte, ¿eh? Y bueno, la carta se está de aquí. No está mal. La hace Trizzy. Bien. Segundo sobre. Vamos a ver. Vale, Kaido. Dofi. Bepo. Ojo, otra de Wano. Pues son curiosas, ¿no? Las imágenes de Wano. Y otro Sanji. No me quejo. La verdad es que es mi Mugiwara favorito, así que... No me quejo. Ya me puede salir otro Sanji, porfa. Por mí, perfecto. Ojo, ojo. Qué fuerte he tenido. Ostras, ni esto ni vamos ni preparando, ¿no? Como el que dice. Que chisla. Bueno, vamos a ver lo que nos toca de Cromos. Vale, esto sería la Isla de las Sirenas. Vale, otra de Wano. ¡Pues que apretar, tío! La de Wano, madre mía. Luffy. Aquí tendría... Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí que hace imagen completa. Sí. Let's go. Son unos cuantos Cromos, ¿eh? Ahora luego lo vemos. Y la C30, que es Sanji. Sangoro. Qué guay. Ostras, qué suerte, ¿no? Me han tocado tres de las cuatro que han salido. Eran de Sanji. Y bueno, Cromos son... A ver, que antes no lo he comentado. Son hasta 164 Cromos. Sin contar los especiales, ¿no? Que habría aquí. Que tienen letras. Y números, ¿vale? Son los del póster. Y que imagino que será todo de Wano, ¿no? Que serían estas que son así. Que son partidas. Así que, oye, ni tan mal la colección. Yo iré haciéndomela poco a poco. Decidme en acá más quién más se une a esta aventura. De colección de Cromos de Panini. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Vídeo así casual. Más tranquilito, ¿no? Por mi parte. Porque ha sido un vídeo sin preparar mucho. O sea, en plan, oye, me pongo a lavar y punto. Antes de terminar el vídeo, pues fijaros, así quedaría la cajita. Se ve bastante curiosota. Y oye, por 4 euritos todo esto está, pues, bastante, bastante bien. Y, pues nada, si os ha gustado el vídeo, sabéis darle un fuerte like. Comentad abajo tal o sea parecido. Compartidlo con más nakamas porque así me ayudáis a que la tripulación sea aún más grande. Y dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.